Los métodos para transferir conocimiento, hacer publicidad, presentar contenidos, hacer activaciones y tracción de clientes han cambiado con el avance de la tecnología y las nuevas tendencias. Una de las tendencias más prometedoras es usar estrategias de gamification, que es el empleo de mecánicas de juego en entornos y aplicaciones no lúdicas con el fin de potenciar la motivación, la concentración, el esfuerzo, la fidelización y otros valores positivos comunes a todos los juegos. Estudios han mostrado que el uso de gamification incrementa en un 18% la productividad, baja la tasa de ausentismo hasta en un 27% y aumenta la rentabilidad hasta en un 12%. Indie Level Studio te ayuda a transformar formaciones, campañas publicitarias, activaciones, concursos y otras estrategias en productos gamificados de alto impacto. Puedes escoger entre e-books. Convierte tus contenidos literarios en contenidos digitales. Así tendrás la oportunidad de llegar a más usuarios y de hacerlo de una manera sensorial, integrando contenido, arte y sonido. Advert Games. Perfecto para activaciones en eventos donde se quiera hacer presencia de marca o atraer clientes, utilizando dispositivos móviles, pantallas touch y más. Realidad virtual. Aprovecha la innovación que las nuevas tecnologías de este 2016 traen. Con experiencias en realidad virtual, creamos tu propia experiencia o usamos nuestras experiencias para llegar de forma innovadora a ese público que deseas. Alquilamos equipos para eventos. Páginas web. Obtén tu página web con las últimas tendencias en comunicaciones. Staff Makers. Si ya tienes un proyecto en mente y lo que necesitas es un profesional para llevarlo a cabo, te ofrecemos la oportunidad de usar a nuestro staff de desarrolladores, artistas, músicos y sonidistas. Si tu necesidad es específica, no te preocupes. Podemos hacer un desarrollo a tu medida. Indie Level Studio. Innovación, calidad y pasión. Hacemos realidad tus ideas. Indie Level Studio. Innovación, calidad y pasión. Hacemos realidad tus ideas. Indie Level Studio. Innovación, calidad y pasión. Hacemos realidad tus ideas. Indie Level Studio. Innovación, calidad y pasión. Hacemos realidad tus ideas. Indie Level Studio. Innovación, calidad y pasión. Hacemos realidad tus ideas. Indie Level Studio. Innovación, calidad y pasión. 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 Gracias.